Inclusión laboral, alimentación saludable, es el hecho de dar lugar después a contrataciones de elementos que se producen desde entidades y de personas y de grupos que tienen capacidades distintas. Dar trabajo, que te compren el producto, la capacitación es siempre mejorador y esto se hace en un lugar, en un lugar además con un convenio con el JOC, en un convenio con el colectivo de discapacidad que integran el municipio, las entidades, los grupos que se dedican al tema de capacidades especiales. Es un acto de inclusión laboral, son los primeros titulados que están prontos ya a egresar del curso de Pro Huerta que brinda el INTA, aquí en el Hipódromo de San Isidro y con el apoyo, el estímulo y la promoción de la Municipalidad de San Isidro. La idea es que este primer grupo, que ya se está engrosando porque hay cantidad de inscriptos que se van incorporando, puedan conformar huertas orgánicas en los hogares y en las empresas y luego ir manteniéndolos. Vengo a la mañana a plantar huertas, tomates, lechugas, todo eso, quiero trabajar eso, me quiero dedicar a eso. Y venimos a la huerta a trabajar un poco, de 10 a 11, tierra, sembrar, plantar, trasplantar, movemos un poco la tierra también. Me parece realmente una muy buena iniciativa, obviamente como dijeron es el comienzo y hay que seguirlo, nada es fácil, así que hay que ponerle toda la garra y veo que hay gente con muchísima buena onda y hay que colaborar para que la inclusión sea cada vez más factible. La sociedad no tiene otra manera de verse que es la de todos dentro, y todos dentro y todos creciendo y con igualdad de oportunidades.